Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación Hola queridos estudiantes, soy el maestro Iván Andrés Laura Quispe con un nuevo tema en Química y nuestro nuevo temita es Hidróxidos Y ahora, ¿cómo se forma un hidróxido? Un hidróxido es la combinación de un óxido básico masado ¿Dónde podemos ver en la vida real estos hidróxidos? Estos hidróxidos generalmente lo podemos apreciar en el IESO y en lo que más conocemos en el IESO Como nosotros sabemos, cuando nosotros hacemos nuestras casitas, construimos, utilizamos nuestro estuco para poder exercer lo que conocemos como grafina Pero nuestro estuquito que lo tenemos acá, ya se lo ve de esta manera Y también lo podemos ver, aquí tengo mi versión pequeñita de un estuquito Lo podemos ver de manera comercial, que se llama cal apagada Y en nuestro temita, su nombre es Hidróxido de calcio Muy bien, aprendiste un poco más el día de hoy Acerca de lo que es hidróxidos Y ahora vamos a teorizar Muy bien queridos estudiantes, continuando con este nuevo tema en Química Hoy aprendemos lo que es hidróxidos ¿Qué es un hidróxido? Es Son compuestos ternarios que resultan de la combinación de óxidos básicos con el agua Y ahora Vemos la formación Como nos indica el concepto Un óxido básico más agua Nos va a dar un hidróxido Y ahora vemos aquí nuestro pequeño ejemplito que tenemos acá Tenemos nuestro óxido plúmico Recuerdan, hemos aprendido óxidos básicos o metálicos Más agua Nos da un hidróxido En este caso me va a dar mi hidróxido plúmico Posterior ya vamos a ver lo que son las nomenclaturas Pero como ejemplito pueden ver eso Que necesito siempre un óxido Una molécula de agua Para que me dé a mi Hidróxido Ahora, ¿cuál es la formulación directa? Como pueden ver aquí en esta formulita me indica Que el metal Va a actuar con su número de oxidación positivo Y el ión oxidrilo con su valencia negativa de 1 menos Cabe recordar siempre, siempre hay que recordarse La tablita de valencias que es muy importante Y tú sabes que es importante para poder realizar los ejercicios Sin tener ningún inconveniente Y siempre recordar que esto OH siempre se lo denomina El ión oxidrilo Ahora vamos a lo que son la Nomenclatura clásica o Tradicional Que nos indica Que el nombre genérico Es la palabra Hidróxido Seguido del nombre del metal Con las siguientes terminaciones Y aquí tenemos nuestro cuadrito Del número de oxidación Y la terminación o preposición Si bien recuerdas Cuando avanzábamos lo que son Los óxidos básicos o metálicos O anílios O las diferentes combinaciones Cuando el elemento O la familia de elementos Tenía Una sola valencia Utilizábamos La preposición De Para nombrar el compuesto En la nomenclatura clásica O tradicional Ahora Cuando el elemento En el caso de lo que son Combinaciones con metales Cuando el elemento Tenía La valencia Menor O utilizaba la valencia menor La terminación Era con O Y cuando se utilizaba La valencia mayor O un número de oxidación mayor Tenía la terminación I Entonces Esta tablita Nos ha de recordar Y también Identificar Como debemos Nombrar Y aquí tenemos Un ejemplito Como pueden ver Tenemos F2O3 Ya en nuestra Nuestro compuesto Óxido físico Bien Tenemos nuestra agua H2O Y combinando ambos Me da F2O3 Nuestro hidróxido F2O3 Así como un momento dijimos El hierro tiene valencias Más 2 Y más 3 Con su valencia 2 Tendría que tener Una terminación Oso Y en este caso Con la valencia más 3 Por eso tiene una terminación Y Como pueden ver Ahora tenemos Otros ejemplitos De la misma manera Como hace un momento dije Cuando el hierro Actúa con su valencia de más 2 Va a Denominarse Hidróxido F2O3 Cuando va a actuar Con su valencia de más 3 Va a ser El hidróxido F2O3 De la misma manera El cobre Cuando actúa Con su valencia de 1 Se va a llamar Hidróxido CUPROS Y cuando actúa Con su valencia de más 2 Va a ser Hidróxido CUPRIC Como ven No es tan difícil Ahora Vamos a lo que es La nomenclatura Stock O Númeral ¿Quién nos indica? Que se utiliza Como nombre genérico La palabra Hidróxido Y como nombre específico El del metal Seguido De un número romano Entre paréntesis Que indica El estado de oxidación O valencia del metal Además Se debe anteponer Al número del metal La preposición Del Y aquí podemos observarlo De manera más detenida Tenemos En este caso NiOH2 Nuestro hidróxido De Níquel Y aquí tenemos El romano 2 Y cabe recordarse Que por qué Se anota este romano 2 Como no es el concepto De la nomenclatura Stock Que se anota Este romano 2 Porque el níquel Se ha combinado Con su valencia De más 2 De la misma manera Tenemos el hidróxido Del níquel Somano 3 Porque el níquel Ha actuado Con su valencia De más 3 Para formar Un hidróxido Nuestro otro ejemplito Tenemos El hidróxido De oro Romano 1 Porque el romano 1 Porque el oro Al combinarse Actuado con su número De oxidación 1 De la misma manera Tenemos el hidróxido De oro Romano 3 ¿Por qué? Porque de la misma manera El oro Actuado con su Número de oxidación 3 Y en nuestro último ejemplito Tenemos El hidróxido De mercurio Romano 1 Porque Actuado con su valencia De Más 1 Y también El hidróxido De mercurio Romano 2 Porque ha actuado Con su valencia De más 2 Y por último Vamos a lo que es La nomenclatura IUPAC O Sistemática ¿Qué nos dice esta nomenclatura? Que se nombran Anteponiendo Tanto al nombre Genérico Hidróxido Como al nombre Del metal Los prefijos Numerables Mono 1 Di 2 Tri 3 Tetra 4 Y aquí como ven En el cuadrito Siempre hay que recordarse Esta parte Esta que es muy importante Los prefijos Numerales Siempre como ven Esto ya tiene que volverse Como la tabla de multiplicar O sea Tienen que saberlo de Memoria Vuelvo a reiterar Mono 1 Di Ovil 2 Tri 3 Tetra 4 Penta 5 Hexa 6 Hepta 7 Octa 8 Bueno Aquí estamos poniendo Hasta el número 8 Ya hay muchos Más todavía Es previos números Que uno tiene que aprender Pero por el momento Simplemente Cuando utilizamos Números muy altos Entonces Simplemente ponemos Hasta el 8 Como un ejemplito Ahora vemos Como Se pone En la fórmula Aquí ya tengo Mi hidróxido De calcio Tengo Tengo mi calcio Que tenía Su número de oxidación Más 2 Que se ha combinado Con el ión oxidible Que tenía Su número de oxidación Menos 1 Y me ha quedado Ca OH 2 Y para poder mencionarlo En la nomenclatura IUPAC Vemos que El ión oxidrilo Tiene un subíndice 2 Y es por eso Que se denomina Di Hidróxido Y en este caso Nuestro calcio Va a ser De calcio Di Hidróxido De Calcio Si se dan cuenta Utilizamos el prefijo Númeral Di Porque tiene 2 Y generalmente Aquí ya no pongo Un mono calcio Porque ya prácticamente Se sobreentiene Que tengo Un Calcio Y para que Practiques en casita Te dejaré La siguiente práctica Como puedes ver Aquí En el primer cuadrito Tenemos las formas Que también Hay que completar Los recuadritos También la misma En la nomenclatura Y en la nomenclatura Stock Y en la nomenclatura Tradicional Tienes que completar Estos cuadritos Y practicar Siempre mucho En casita Recuerden que Es muy importante También aprender Lo que es Hidróxido Hidróxido Nos vemos Nos vemos en la siguiente Clase No olviden Visitarnos En la plataforma Del Ministerio De Educación Y darnos un like A lo que es la página Educa Bolivia Nos vemos en la siguiente Hasta luego Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación Del derecho a la educación Año por la educación Año por la educación Año por la educación